mi gente se dice que en la obra de maripilli la casa de maripilli se vale todo va a ser un espectáculo fenomenal donde van a ver muchas sonrisas muchas risas mucha comedia mucho de todo maripilli también va a cantar y adame ya está en puerto rico mi gente no se pierdan esa obra tienen que ir a verla y adame está muy feliz que está en puerto rico dice que está conquistando a todas las viejitas y al parecer al fredo dame no sale de ese gimnasio está dándole duro 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 al gym está tomándose su ginger chat se ve más joven se ve que ha bajado par de kilos se ve más feliz no se ve tan enojado como antes y tiene muchos beneficios ese ginger chackler se está tomando porque estamos viendo otra persona diferente y otra persona que se apuntó a la obra de maripilli en la casa de maripilli se vale todo es rome y ya rome llegó ya también está en puerto rico está en los ensayos está ensayando está dándole todo está motivado y vino a darle todo porque no se quiere perder luna y le quiere dar un buen show a toda la gente que lo aman sabe que el cuarto tierra fue algo que la gente buscó la gente pidió la gente admiró la gente siguió y él trabajó firmemente y él fue el segundo lugar junto con el primer lugar de maripilli y desde que salieron de la casa son inseparables siempre están juntos están trabajando juntos y vamos a ver muchas cosas de rome junto a maripilli así que solamente tienen que estar prestando atención a todas las redes y no se pierdan nada y eso es todo con este vídeo mi gente si no están suscritos al canal suscríbase en compartan en el vídeo prendan la campanita ustedes saben lo que tienen que hacer vayas en a los equipos a los grupos de facebook a los grupos de whatsapp a donde quiera y compártanlo